Saludos señoras y señores, bendiciones para todos ustedes, miren queridos hermanos, dar me gusta es totalmente gratis y suscribirse a este canal de youtube, aquí en Béisbol Caliente y en Binesport estaremos regalando solo para un ganador de cualquiera de nuestros contenidos, si este o cualquiera de ellos llega a 10 mil me gusta, usted estará participando automáticamente por la suma de 200 me gusta, cualquiera de los contenidos de Béisbol Caliente o de Binesport que lleguen a 10 mil me gusta, usted está participando para tener la oportunidad de ganarse 200 dólares, así que vamos juntos a darle me gusta a todos los contenidos de Béisbol Caliente y de Binesport, que Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente, como siempre queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda días tras días de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente, así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia, dicho esto vamos a hablar del Béisbol de las Grandes Ligas, las informaciones calientes que tenemos en estos instantes como solamente un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente lo sabe hacer. Alex Cora no se va de Boston, Alex Cora no se va de Boston, Alex Cora no se va de la organización, de eso y mucho más vamos a hablar en estos instantes en Béisbol Caliente que comienza a continuación, hay varias informaciones que tenemos que compartir con todos ustedes queridos hermanos, pongan mucha atención, vamos a comenzar ahora mismo Béisbol Caliente ya está en el aire, espero que lo disfruten todos estas informaciones valiosas del mundo del Béisbol de las Grandes Ligas, miren señoras y señores queridos hermanos, la oferta irrechazable de cambio que enviarán los Bravos de Atlanta a los Yankees de Nueva York por el venezolano Gleyber Torres, pues la lesión que dejará afuera a Ossi Alves, por lo menos dos meses pone a los Bravos de Atlanta, buscaron segunda base en el mercado de cambio, a pesar de que ya firmaron al veterano Witt, me refío, pues los Bravos necesitan ayuda, firmaron a este hombre mister, me refío, es el apellido del verdad, pues en el Bronle tienen un candidato a los Bravos, si así lo desean. En Nueva York está el candidato perfecto para la organización de los Bravos de Atlanta, pues miren, faltan pocos días para que se cumpla la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas y el futuro del venezolano, ese veterano pelotero ya Gleyber Torres en los Yankees en Nueva York, sigue siendo incierto, me gustaría ver a Gleyber ahí con Atlanta, ¿verdad? Aunque todavía hay analistas de las Grandes Ligas que piensan que su salida vía transferencia es posible, otros piensan que con la recuperación ofensiva que ha mostrado en las últimas semanas el venezolano Gleyber Torres, la decisión de los Yankees podría ser retenerlo, pero hay equipos que necesitan un defensor de la segunda base como son los Bravos de Atlanta que pueden ver a Gleyber Torres como la solución a sus problemas y presentar una oferta a el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, de que así pues de una vez y por todas entregue a Gleyber Torres a otra organización. Atlanta acaba de perder a Ossie Alves por lo menos, escuchen bien, por lo menos ocho semanas debido a una fractura en la muñeca. La gerencia tuvo una reacción rápida al filmar al veterano Whit Merrifield, pero se piensa que irán por un infielder en el mercado de cambio, llámese un segunda base y todos los reportes apuntan a que estarían llamando a los Yankees de Nueva York, preguntando por el venezolano Gleyber Torres. Ese puede ser él, ¿verdad? Este pelotero de los Yankees, segunda base, Gleyber Torres, que en las últimas dos semanas, batea, escuche bien, para nada más y nada menos que .300, .417, .433 OPS de .850 con un jorron, un doble y dos carreras remolcadas para llegar en lo que va de esta temporada a nueve jorrones y 36 carreras empujadas en este 2024. Este no ha sido su mejor año en ningún aspecto de juego, pues tiene la mayor cantidad de errores, 12 para los segunda base. Tiene 12 errores en lo que va del año, pero todavía puede ser útil para los Bravos de Atlanta. Lo más complicado es llegar a un acuerdo que satisfazca a ambas partes. De eso, pues, sería de todas las necesidades, ¿verdad? Que satisfazca a los Yankees y a los Bravos. Pues miren, el picheo de los mulos del Bron es el que está tambaleando y los Yankees tienen, pues, ahí garantía con Gleyber Torres y los Bravos tendrían que ofrecer lo que los Yankees necesitan, que es picheo, ¿verdad? Así que vamos a ver qué sucede. Pero con sus aspiraciones de dar pelea y llegar a los playoffs, no entregarían al abridor Charlie Morton ni al cerrador cubano Razer Iglesias. Estos serían los Bravos, ¿verdad? Que son la pieza que más podrían interesar al equipo de los Yankees de Nueva York. Mr. Morton está en su último año de contrato y a Iglesias le queda una temporada garantizada en la agencia libre. Si optan por ofrecer uno de sus prospectos de picheo, no será uno del top 10, porque a Torres lo perderán en pocos meses y cuando vaya al mercado de invierno podrían poner, pues, sobre la mesa el nombre del derecho de los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Darius Vines, promesa número 13 de ranking de los Bravos, o al surdo Dylan Todd, promesa número 14 de los Bravos de Atlanta. Ambos tienen 26 años de edad y están asignados a AAA. O sea, que los Bravos, lo que quiere decir este contenido de prensa es que no darán ninguno de sus prospectos que están en la lista 10 de la organización, porque a Gleyber Torres en este caso lo estarían perdiendo para el año próximo, ya que se cumple su contrato. Dicho esto, vamos a pasar con otra de las informaciones que tenemos en el día de hoy aquí en Béisbol Caliente. ¿Cuál sería esta? Vamos a ver. Cuatro estrellas de la MLB que no llegarán a los Yankees de Nueva York vía cambios antes de esta fecha límite que ya se acerca por ahí, señoras y señores. Por más que corrieron rumores y que los seguidores del equipo de los Yankees de Nueva York sueñan con verlos vestir ese uniforme de raya porque hubieran sido grandiosos ahí en el Bronco y esa es una adquisición de mucha valía, hay que descartar la llegada de algunas superestrellas a el equipo de los Yankees. ¿Cuáles son ellos? Pues cada vez que se acerca la fecha límite de cambios, las publicaciones de la MLB se llenan de rumores y pronósticos en lo que es habitual ver como protagonistas siempre, todos los años, a los Yankees de Nueva York y a otros equipos de grandes mercados. Pues el mes de la pesadilla que vivieron en el Bronco entre junio y julio le dio más intensidad a los reportes de posibles negociaciones y muchos seguidores soñaron con esa posibilidad de ver llegar alguna superestrella a el equipo de los Yankees. Uno de ellos fue el dominicano Vladimir Guerrero Jr. que incluso reconsideró su posición con el respecto de jugar para la organización de Nueva York, pero se quedarán con las ganas porque bien sea por lesiones o porque sus equipos decidieron no negociarlos, estas estrellas no se unirán a los mulos de Bronx en esta temporada. Vamos a ver en numeral de esta lista. Número 1, Vladimir Guerrero Jr. Los problemas de Anthony Rizzo y su nueva lesión abrieron las puertas para que los Yankees buscaran una primera base y uno de los nombres que salió fue el delastro dominicano Vladimir Guerrero Jr. Sobre todo cuando Guerrero Jr. dio unas declaraciones en las que aceptaba la posibilidad de jugar para los Yankees, a pesar de la animadversión, ¿verdad? O sea, animadversión, animadversión es lo que dice este contenido de prensa. Lo que quiere esto decir es de las declaraciones en el pasado que dio Vladimir Guerrero Jr., en la que manifestó durante toda su carrera, pues, esa animadversión es la palabra que utilizaron aquí estos muchachos de este contenido de prensa. ¿Dónde? ¿Dónde? Perdón. Vladimir Guerrero Jr. se negaba rotundamente a ser algún día miembro de los Yankees de Nueva York. Hubiese sido una gran adquisición, sobre todo, si lo veían como un seguro para el 2025 en caso de que pierdan a Juan Soto. Pero el equipo de los Azulejos de Toronto decidieron finalmente no cambiarlo y hacerlo, pues, dejarlo ahí también junto a Bobby Cher, que era también otro de los peloteros que llamó la atención para los equipos necesitados en buscar ayuda. Número 2 en esta lista está Pete Alonso. También sonaron rumores de que podría estar, pues, tras la pista de Pete Alonso el equipo de los Yankees de Nueva York y no faltaron analistas que lo mostraron como el candidato ideal para ocupar la primera base y al final de la temporada y ayudar con su poder a la producción ofensiva de los Yankees. Pero no parece que se haya dado acercamientos entre los equipos de la Gran Manzana en esta negociación por el Slogger que lleva 19 jorrones, 51 carreras remolcadas en esta temporada y con los men luchando por meterse en la pelea por los comodines, es imposible que se decidan a entregarlo. Alonso es un tremendo pelotero que le caería como anillo al dedo a los Yankees de Nueva York, pues muchos, muchos cronistas deportivos, muchos expertos pensaban que el hombre iba a aterrizar en el Bronx. El tercero, Colley Bellinger, aunque a Bellinger .269 de averaje, nuevas jorrones, 37 remolcadas, no le estaba yendo bien en él, pues, como le fue en el 2023, su nombre estaba muy mencionado como posible objetivo de los Yankees, el nombre de él sonaba todos los días. Al antiguo ganador del MVP se le ha vinculado con los clubes de los Yankees de Nueva York, con el club, ¿verdad?, de la organización de los mulos del Bronx en varias oportunidades, desde el año pasado, y hay quienes lo veían como un potencial primera base por la característica de su contrato. Pero más allá de que fuera en toda consideración que los Yankees estaban pensando, tener a este hombre, el hombre, valga la redundancia, se fracturó un dedo hace un par de semanas. La segunda elección importante que tiene este año. Pues se siguen escuchando entre los analistas como un candidato a evaluar, pero no parece haber posibilidades de que esto suceda y Bellinger vaya a Nueva York. Número 4, Matt Chatman. La tercera base ha sido un dolor de cabeza en este 2024 para la organización de los mulos del Bronx. DJ Lamejo se fracturó un pie en la primavera. Se perdió dos meses de la temporada y ha tenido muchos problemas con su ofensiva desde que fue activado. Acaba de dar su primer honrón desde septiembre del año 2023 y su averaje está muy por debajo de lo que se espera de este jugador que ha sido dos veces campeón de bateo. Pero hace meses se han planteado la necesidad de ir por refuerzo para la tercera base de los Yankees. Y el nombre también del Chatman ha sonado como un posible objetivo. Y pues la situación de San Francisco amerita de que también los Yankees llamen a esa organización a ver qué pasa. En Nueva York lo han tenido en el radar desde la pasada Agencia Libre, pero los gigantes no parecen inclinados a ofrecerlo en el mercado. Y tal vez la gerencia del Bronx pues busque opciones más económicas. Así están las cosas por allá en Nueva York. Los Yankees necesitan urgentemente ayuda. Vamos a ver qué pasa. Y ahora señores, la noticia del momento. Alex Cora no se va de Boston. Así está el manager puertorriqueño de los Boston Resort. Vamos a ver qué pasa, qué dice este contenido de prensa. Alex Cora y los Medias Rojas de Boston están cerca de acordar una extensión de contrato. Escucharon bien, el manager podía estar al frente del grupo de Boston por varios años más, tras las recientes negociaciones con la directiva de esta organización, llámese del club de Boston. Que los Medias Rojas de Boston estén a un juego de los comodines de la Liga Americana en este 2024, le abrió los ojos a la directiva del club. Pues ellos que ven al manager Alex Cora como una pieza muy importante. Y pues al ver el contrato de este hombre, pues ellos aspiran a quedarse con él. Porque Alex Cora y la relación entre el equipo de Boston, su contrato, llámese verdad, termina en esta temporada. Pues ellos decidieron entablar negociaciones de extensión de su acuerdo, pues recibiendo reciprocidad, verdad, recíproca. Boston le ofreció contrato, Alex Cora lo aceptó, fue recíproco este acuerdo de ambas partes, verdad. Se pusieron ahí en una sola página. Jeff Passant de ESPN informó que Cora y los Medias Rojas de Boston están cerca de acordar una extensión de contrato por tres años, quitándole la posibilidad a los Dodgers de Los Ángeles y a los propios Yankees de Nueva York de tenerlo disponible en la Agencia Libre del 2025. Se rumoraba bastante que los Yankees irían tras los servicios de Alex Cora. No quiero hablar acerca de eso ahora mismo, dijo Cora a los periodistas en Fort Meijer, sede de donde se juega el Spring Training de los Medias Rojas de Boston. Sobre si se quedaría por muchos años más en este banquillo de los botonianos. Esto fue la declaración de Alex Cora, dijo, verdad, el año pasado me sentí fatal cuando a mi salud se refiere y energía en cuanto a eso, verdad, a la salud y a la energía. Ahora el destino, pues me siento muy bien y acá es donde estamos, pero pase lo que pase, el futuro será una decisión familiar. O sea, ellos van a tomar sus decisiones, pero ya ahí está el acuerdo. No voy a ser manager otros 10 años, no me veo como Tito Terry Francona o Tony Larusa. Tengo dos niños y una niña que está en la universidad y hay más cosas en la vida que el béisbol. Esto es un negocio pasado, asegurarles Cora, o sea que es un negocio, verdad, pesado fue la palabra que utilizó el manager puertorriqueño, pero ya todo es historia. Ellos están en negociaciones de quedarse él por tres temporadas más. Cora es considerado uno de los mejores managers en las grandes ligas y seguramente su nuevo pacto le devengará mayores ganancias que lo que estaba recibiendo y lo va a ubicar entre los primeros pilotos mejores pagados en lo que es las grandes ligas. Así que ahí está esta información. Dicho esto, señores, si les gusta lo que acabas de escuchar, dale me gusta a esta y otras, verdad, entregas de Béisbol Caliente. Tenemos a JY Rosario LLC en Amazon.com y en la plataforma de Walmart y también Diamond Dio 7, Diamond Dio 7 en eBay. Recuerda, estas y otras informaciones las puedes buscar en www.béisbolcaliente.com, tu página web donde puedes llevar tu producto, tu negocio, tu proyecto. También nos puedes buscar en Instagram, en TikTok y lo que era Twitter, ahora es X. Asimismo, Béisbol Caliente para que te unas a nuestras redes sociales en Facebook. Búscanos como Pedro Rosario. Estamos creciendo bastante en esa comunidad. Pedro Rosario en Facebook para que te entere de lo que acontece en el béisbol de las grandes ligas, pelotas invernales y otros deportes. Así como yo siempre le digo, yo soy Pedro Rosario. Esto es Bíblon Caliente y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.